Con una introducción con datos de la historia de México y honores a la bandera, el Congreso del Estado fue sede de la conmemoración del aniversario 189 de la instalación del primer Congreso Provincial de Jalisco, así como del 199 aniversario de la instalación del Congreso de Anáhuac. En el evento estuvo presente el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, así como los diputados Raúl Vargas López y Ana Berta Guzmán a la Torre, quien aseguró que la historia no solo es un registro, sino que debe utilizarse como herramienta para resolver los problemas actuales. Invitó a los legisladores y demás funcionarios públicos a hacer una reflexión sobre los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón y observar la respuesta que se ha dado a la confianza que los ciudadanos depositaron en ellos. ¡Gracias!